al papel que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno de la Cuarta Transformación están jugando de cara a la tragedia de la línea 12 del Metro y que deja hasta ahora 26 muertos y 79 heridos. No es para menos, la verdad es demoledora para el presidente y para su partido. Una obra construida por el gobierno capitalino que presidió su ahora canciller Marcelo Ebrard, en donde se dan presuntos actos de corrupción atribuidos al entonces secretario de Finanzas Mario Delgado, hoy líder de Morena, y que pasan por la falta de mantenimiento en el gobierno, también morenista, de Claudia Sheinbaum. Aquí no hay sorpresas, desde su construcción se denunciaron las irregularidades, las fallas en su construcción, tantas que fue necesario parar la llamada línea dorada durante más de un año para corregir los desperfectos, pero ni así se evitó la tragedia que se anticipaba. Y no hay forma de voltear al pasado para buscar culpables neoliberales, conservadores o fifís. Desde 1997 que la Ciudad de México es gobernada por la izquierda, por el PRD y por Morena. Por eso el presidente López Obrador esconde como avestruz su rostro frente al drama de corrupción y negligencia. Por eso se muestra ausente de empatía para ir a visitar a las víctimas, para darle el pésame de rigor a los deudos. Su salida sencilla es la de buscar distraer la atención, fabricando dos confrontaciones. Una, con los Estados Unidos, acusando a USAID de financiar a sus opositores, como Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, y acusar al gobierno norteamericano de operar en su contra. Y dos, desafiando al Instituto Nacional Electoral, violentando flagrantemente, violentando sin pudor en sus conferencias mañaneras, la veda electoral para atacar durante tres días consecutivos al candidato a gobernador del PRI en Nuevo León, Adrián de la Garza. Que se hable de lo que sea, menos de la línea 12, construida con pobres estándares, por la Corporación Carso, la del empresario Carlos Slim, identificado por el candidato López Obrador, como líder de la que él mismo bautizó como mafia del poder, y hoy, ya como presidente, uno de sus aliados incondicionales, su constructor favorito en el Tren Maya. Sentar en el banquillo a Ebrard, Delgado, Sheinbaum y Slim, a un mes de las elecciones, que definirán si Morena conserva o no el control del Congreso, y por ende, el destino político rumbo al 2024, es un peligro para el gobierno de la Cuarta Transformación. Si el presidente López Obrador insiste en esconder el rostro frente a la tragedia, minimizándola, o lo que sería todavía peor, protegiendo a sus dos delfines rumbo a la sucesión presidencial, podría estar tentando al destino, como lo hizo José María Aznar a tres días del atentado en el Metro de Madrid. El inquilino de Palacio Nacional tiene muy pocas horas para demostrar si decide ignorar la corrupción y la negligencia en la tragedia de la línea 12, o si enfrenta, con todas sus consecuencias, una realidad que difícilmente se puede esconder. La reacción en España que el domingo de las votaciones post-atocha que sacaron al Partido Popular del gobierno, fueron las de un electorado que salió a votar como nunca para repudiar a un gobierno mentiroso. El 77% de los electores posibles fueron a las urnas. Los mexicanos tendremos en ese voto del próximo 6 de junio la misma fuerza de aquellos españoles que repudiaron la mentira y condenaron el uso político de la tragedia. Un voto honesto tiene más peso en el futuro que mil engañosas mañaneras. Los familiares son los trabajos entonces asistentes del dip於eto. Los que g